Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí estoy hablando de los amigos de Nueva Cuenta Diboneos. En esta ocasión, chicas, acompáñenme a realizar este diseño en un color verde-menta. Está muy bonito, es afines a la temporada, o pues para esta temporada. Pónganle más bien esa atención, ¿no? Y bueno, lo que vamos a estar haciendo es aquí trabajar una uña punta coffin de un número 6, está largo, como pueden ustedes observar aquí. Recuerden que a mí los diseños me gusta más mostrarlos en uña larga y en esta ocasión estamos trabajando en mi mano del lado izquierdo, chicas, porque pues también me aburre trabajar en lo que es la mano práctica. La verdad, como que siento que el diseño no se ve tal y cual si no son en unas uñas, pues en una mano, perdón, real. Entonces estamos trabajando aquí en mi mano, estamos haciendo la aplicación de este color verde-menta que es de la colección de Fantasy Neos, es un color muy, muy bonito, la verdad que sí. Después de esta aplicación del color, como ustedes pueden observar, yo lo estoy difuminando muy bien, de cutícula hasta punta, llegando a tapar cualquier tipo de huequito y que el tip se vea uniforme. Aquí a continuación estamos aplicando este color agua, que es un verde agua, pero de la marca de Fantasy Neos también. No me acuerdo qué colección es este, chicas, pero la verdad está súper, súper bonito lo que es este acrílico. Entonces solamente vamos a hacer un difuminado desde área de cutícula hacia área de peralte, tratando de presionar perfectamente bien y de difuminar muy bien lo que son los tonos para evitar que se vean como líneas de separación o de líneas de división donde termina un color y empieza el otro. Entonces tratando de difuminar muy bien. Aquí como pueden ustedes observar con la punta del pincel y con los laterales del pincel, yo me llevo el acrílico en zona de cutícula sin llegar a tocar la misma y si así es, solamente retiro antes de que seque el producto para evitar dejarlo pegado a cutícula y evitar el levantamiento prematuro, mis chicas. Como pueden observar, aquí estamos aplicando la misma mezcla, pero en diferente posición, tratando de jugar con ella un poco, tratando de presionarla bien para que se quede pues lo más plasmada en lo que es en la base de la uña, ¿no? Tampoco tratar de difuminarla y que llegue a tapar toda la base de la uña, sino que solamente que quede como un tipo de degradado. Vamos a aplicar la mezcla en la siguiente uña, que es la uña del dedo medio. Esta la vamos a estar aplicando desde área de peralte. Recuerden, chicas, que yo siempre empiezo de este lado de la uña, desde área de peralte muchas veces, cuando son mezclas, o a veces empiezo del área de cutícula, chicas, pero por lo regular, yo aplico el color desde área de peralte hacia área de punta. Aquí aplicamos la primer perla. Ustedes pudieron observar lo que la difuminamos y lo que llegó a tapar. Vamos a presionar la perla del área de cutícula, llegándola a pegar lo más posible a lo que sea en la zona, sin llegar a tocar la piel, porque recordándole, chicas, si nosotros dejamos el acrílico tocando el área de cutícula, perdón, la piel, este acrílico se va a levantar con los días. Entonces, solamente hay que retirar productos y llegamos a tocarla perfectamente así bien. Hay que planar, difuminar y barrer muy bien, que para fines prácticos es lo mismo. Aquí en el área de punta aplicamos una perlita, porque si ustedes se fijaron, había quedado un huequito ahí sin aplicar acrílico. Entonces, lo que hicimos es solamente rellenar esa zona. Después de eso, en el dedo índice vamos a estar haciendo la aplicación del mismo tono verde-menta desde el área de peralte, como pueden ustedes observar, a punta. Vamos a difuminarlo muy bien y tratando de presionar con la punta del pincel donde aplicamos la perlita para difuminar esa zona, que no quede bordito, para el momento de aplicar la siguiente perla no se haga muy grueso, chicas. Muchas veces no lo difuminamos muy bien ahí y es cuando quedan las bolitas o borditos, no sé cómo le digan ustedes, pero pues de esa manera, como les hice yo, lo que la presioné, la difumine, queda liso, liso. Recuerden que la capa de color es solamente que nos llegue, es solamente delgada para que llegue a tapar lo que es la base del tip. Recuerden que si ustedes utilizan un tip transparente, pues el color se va a ver más, más llamativo que si utilizan un blanco o un natural. Vamos a estar aplicando la misma técnica aquí o la misma aplicación de la mezcla desde área de cutícula y la vamos a llevar a esa área de peralte hasta donde corra lo que es la base de lo que es esta mezcla, chicas. Y yo aquí voy a retirar el excedente de los laterales porque recuerden que también en los laterales si queda pegada a zona de piel, también se levanta. Ya una vez que nosotros hicimos la aplicación del color, vean cómo quedó. Aquí se ve muy, muy bonito la verdad lo que es este color. Después de esto vamos a pasar a encapsular, chicas. Les estoy mostrando aquí la uña del dedo medio que es la que vamos a encapsular. Las demás uñas ya están encapsuladas. Estoy utilizando un acrílico cristalino que creo que es el de Neos Studio o algo así. La verdad me lo recomendaron en la tienda de Melisa Loera con mi amiga. Y la verdad me salió muy, muy, muy bueno. También como les dije en el video pasado, pues estoy utilizando un monómero que ahí mismo me proporcionaron. Me hicieron un regalito ahí, un pequeño detalle y pues lo estoy utilizando y la verdad hasta el momento me ha estado gustando bastante. Entonces tiene una buena consistencia lo que es el acrílico con el monómero. Y pues no he batallado para nada. No se escurre el acrílico ni el monómero. Huele fuerte, huele muy, muy bien. Creo que a sandía, perdón. Huele, entonces pues está muy, muy, muy bien. Gracias por ese regalazo que me hicieron ahí en la tiendita. Y bueno, aquí vamos a estar limando con una lima 100, 100, chicas. Vamos a desbastar los laterales. Vamos a desbastar faldones y nos llegaron a quedar bastantes. Vamos a dar alineamiento a lo que es la punta coffin. Vamos a limar muy bien en recto y quitando los excedentes de lo que es la piel. Vamos a, perdón, vamos a darle cuadratura a la punta y vamos a dar una lima envolvente en la superficie de la uña. Aquí como ustedes pueden observar, yo como le doy de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro. Y así es como yo limo cuando limo con la lima, cuando limo manualmente se podría decir porque realmente nomás en los videos limo así. Después aquí voy a pulir muy bien. Recuerden que es a lo mejor es Master Pullen. Entonces aquí yo también voy a pulir muy bien para que el trabajo me quede lo más bonito y lo más presentable posible. Quito filos de punta de faldones, sigo limando las siguientes uñas, las agarro, las pongo, las pulo y después las empiezo a sacudir. Aquí ustedes pueden observar todo el trabajo que se hace. Ya una vez que hicimos eso, limpiamos zona, limpiamos lo que es la superficie de las uñas para dejar libre cualquier tipo de polvito, que las uñas se vean bien. Y recuerden chicas que las uñas son uñas de práctica. Estas uñas yo me las quito en cuanto termino de hacer el video y yo me las quito. Entonces si ven algún defecto, algún detallito en área de cutícula, pues es porque no lo pego muy 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 bien hasta allá. O sea, como que sí, pero como que no lo pego muy bien para podérmela retirar sin problema. Así me explico. Espero si me haya dado a explicar. Entonces también les quiero agradecer chicas y les quiero dar muchas gracias por todas las personas que me están apoyando aquí en los videos. El video de ayer, la verdad ya tiene una cantidad más o menos de reproducciones. Muchas gracias. Los like, los comentarios que me hacen en cada uno de los videos. Yo siempre les he comentado aquí por el video que ustedes dejen en la parte de abajo. Dejen el comentario de qué les pareció el diseño, qué colores quieren ver, qué tipo de diseños, técnica o algo. Si no me la sé, pues yo la investigo y la hago chicas. Ustedes saben que yo no me quedo con nada. Yo siempre ando investigando y haciendo lo que viene siendo la nueva tendencia. Pero pues en esta ocasión chicas, vienen los colores fríos, los colores llevaderos para ese tipo de invierno que ya viene. Estamos en otoño, pero pues ya el otoño ya casi va a pasar chicas. Entonces más bien vamos a estar como en tiempo de invierno y ya traigo los colorcitos estos más fríos, como es este verde menta, como son los azules, como son todos los tipos de pastel, todo ese tipo de colores son los colores fríos. Vamos a estar haciendo muchos diseñitos. Recuerden que les estoy trayendo un diseño por día, chicas. Recuerden que ya me puse las pilas, ya regresé al YouTube hace rato, ya tengo tres semanas, creo que ya regresé al YouTube. Entonces no me pienso, llegué para quedarme y pues espero contar con todo su apoyo. También te quiero decir que si no estás suscrita o suscrito y es tu primera vez que andas por este lado del canal, pues te invito a que te suscribas a que formes parte de nuestra familia y le des un clip a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Eso es muy importante porque si no, pues no vas a saber cada cuando yo suba un video y si te gustan mis diseños, pues te los vas a perder si es que no cliques esa campanita. También te invito a que le compartas el video para que más gente llegue aquí al canal y pueda agarrar una idea de este video o un diseño, o sí, una idea para un diseño o algún tip que pueda recolectar de estos videos que yo les subo a compartir a ustedes y que compartan, dejen un like, comenten, se suscriban y todo eso, chicas. Y bueno, aquí ya estamos haciendo la aplicación de cristalería. Recuerden que a mí un diseño sin cristales no, para mí no es diseño, entonces de esta manera va a quedar el diseño. Aquí vamos a estar aplicando otros cristales más en esta zona de la uña porque me faltó ese pedacito. La verdad, lo iba a dejar de la mitad hacia la orilla, pero como que sentí como que no, como que no iba con el diseño, entonces decidí aplicar unos cristalitos más aquí para que se vea bonito. Vamos a aplicar el gel, chicas, el top gel, que en esta ocasión estoy utilizando el de alondra, aquí más adelante lo van a estar viendo para darle brillo y finalizado lo que es el diseño. Más adelante les estaré mostrando lo que es, pues, este, el diseño ya terminado, ¿no? Los cuatro dedos que siempre les muestro. Les mostraré el quinto que es el dedo pulgar, chicas, pero pues lo haría igual que el dedo del medio o igual que el dedo anular. La misma técnica, entonces, pues es lo mismo, nomás les muestro los cuatro deditos para que ustedes tengan una idea, se den una ideita, un tip que puedan agarrar o recolectar de estos videos que yo les subo a ustedes para compartir como les dije anteriormente y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas, las que quieran aventarse al curso que voy a estar dando ya próximamente, pueden mandarme un mensaje por Instagram, ahí espero sus mensajes, muchas gracias por el apoyo y ya casi vamos a terminar este videito, ya me lo les voy a enseñar el resultado final, esperando que les guste de antemano y déjenme en los comentarios ¿qué tal les pareció? Ese es el resultado final, esperando que les haya gustado tanto como a mis chicas y pues, ¿qué más les puedo decir? A mí me gustó bastante, recuerden que entre más cristales, más blin blin, más brillito, mejor para mí, entonces, pues este es un diseño en verde menta, extra largo, esperando que les haya gustado bastante, si lo quieren recrear, recreenlo tal y cual, si le quieren poner o quitar, está bien. Yo me despido, soy su amigo Diboneos y nos vemos al próximo video. Chaito Valdez.